Hola chicos, muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Estefanía y estáis en el canal Jardín Suculento. Así que si te gusta la jardinería y en especial las suculentas, te recomiendo que te suscribas a mi canal dándole a ese botoncito rojo de aquí debajo que pone suscribirse y no olvides activar la campana de notificaciones que tienes a su lado para que te enteres cada vez que suba un nuevo vídeo. Chicos, subo vídeos de jardinería todos los domingos. Te voy a dejar por aquí también mi Instagram, tu jardín suculento, para que vayas a seguirme por allí también porque subo contenido adicional al de este canal sobre jardinería. Bueno chicos, pues en el vídeo de hoy estamos aquí para enseñarles las compritas que hice en el vivero de Mogán. Si no habéis visto ese vídeo, que es el vídeo anterior, os lo voy a dejar por aquí. Es el tour por el vivero de Mogán, no os lo perdáis. Y en ese tour, como no, hice una serie de compritas. ¿Os interesa saber cuáles son las suculentas que adquirí? Pues quédense y comencemos. Bueno chicos, pues vamos a empezar a enseñarles cuáles son las nuevas adquisiciones que conseguí. Estoy súper, súper contenta. Yo vivo en la zona de Las Palmas, en la ciudad, y el vivero está en Mogán, donde adquirí estas hermosas variedades. Está un poquito lejos, pero creo que ha merecido muchísimo, muchísimo la pena. Os voy a ir enseñando por tamaños todas las suculentas que compré. Voy a empezar primero por otras dos plantitas que no son suculentas y os voy a ir dando sus precios. Y si he conseguido sus nombres, también os los voy a ir dejando por aquí. Por si la tenéis en vuestra colección, podáis identificarla. Bueno chicos, primero que nada os enseño estos coleus. Que no sé si conocían esta planta, pero es maravillosa. Miren qué cosa más bonita. Lo conseguí en dos tonos. Un tono moradito. Miren qué cosa más bonita. Y este tono más anaranjado. Preciosas chicos. Y costaban dos euros cada una. Así que mi idea es ponerlas juntas en una misma jardinera. Miren qué bonitas se ven. Llegaron un poquito deshidratadas, pero ya las he regado. A ver si se me recuperan. Luego, por otro lado, conseguí. Estoy súper, súper contenta. Llevo muchísimo tiempo en todos los viveros. A cada vivero que voy, siempre miro qué piedra decorativa tienen. Siempre tienen la típica piedra blanca. Y lo normal es que trabajen con granulometría bastante grande. Porque se utilizan para paterres o jardines. Y nunca suele haber una piedra de un tamaño que a mí me sirva para decorar mis macetas. Y en este vivero chicos, si estáis buscando de este tipo de material, lo tenéis y se vende por kilos. Así que mirad qué piedra tan bonita me conseguí. Es como rosada. La granulometría me encanta también. Miren el tamañito que tiene. Es ideal para las macetas. Y estoy súper contenta. Me conseguí medio saquito. La voy a probar. Y si me gusta, la seguiré comprando. Porque la verdad que aquí escasea mucho de este tipo de piedra. Decidme si donde ustedes vivís. Esto es para ustedes el pan de cada día. Lo encontráis fácilmente. Porque a mí aquí me cuesta muchísimo. Incluso la he buscado también online. Este tipo de piedras. Y no la he conseguido. Así que nada. Si vivís en Gran Canaria y la estáis buscando. Que sepáis que el vivero de Mogán la tiene chicos. Y el precio no es nada malo. Os comento que el precio de esta piedrita decorativa. A ver si lo consigo por aquí. Sí. 10 kilos. Que fue lo que compré yo. Me salió a 3.75. 3.75. 10 kilos. Así que yo creo que está bastante económica. Vamos a ver cuánto me dura. Y a ver si voy a por más. Y por otro lado también. No sé qué utilizáis ustedes. Contra la cochinilla algodonosa. Y muchísimas plagas de nuestro jardín. Pero yo para combatir las plagas. Utilizo el jabón potásico. Esto es lo que yo compro. Para combatir todas las plagas. De las plantas de mi jardín. Es un producto ecológico. Y dice que es una solución potásica. De K2O. Tratamiento ecológico. Fertilizante. Se utiliza también para fertilizar. Pero también combate muchísimas plagas. Las reseca y las mata. Las termina matando de hambre también. Así que es súper efectivo. Y además no daña la flora ni la fauna. Es decir que esas abejitas. Y esos insectos que son beneficiosos. Para nuestras plantas. No van a acabar con ellos. Solo acaba con la cochinilla algodonosa. El pulgón. Y esas plagas malditas. Que queremos erradicar de nuestro jardín. Así que si no sabes cómo combatirlas. De una manera ecológica y natural. Te recomiendo utilizar el jabón potásico. Y para que sea más efectivo. Lo puedes mezclar con aceite de nil. Esos son los dos componentes. Que yo juntos utilizo para mi jardín. Para combatir todas las plagas. Y este es el único. La única casa que yo he visto aquí. Que se venda. Es el único que he probado. Habrá muchos otros jabones potásicos. Pero este es el que utilizo yo. Y me sale el bote de. A ver que voy a decir. Cuántos litros tiene. De un litro me sale a 10.50. Esto me dura muchísimo. Lo compro cada seis meses más o menos. Y es bastante rentable. Vale. Ahora por otro lado. Vamos a empezar a enseñarles las suculentas. Que compré. Voy a empezar desde las más pequeñas. A las más grandes. Las macetas pequeñas. Cuestan 2 euros. Y me conseguí esta jabortia. Miren. Miren que bonita está. Ahora voy a hacer un zoom de cerca. Para que la podáis apreciar bien. Es súper súper bonita. Tiene unos pelitos en las hojas. Muy lindos. Además sus hojas son transparentes. Y tienen unas vetitas verdes. Es una suculenta preciosa. Chicos. Si encuentro qué variedad de jabortia es. Os la voy a dejar por aquí. Para que podáis identificarla. Si la tenéis en vuestra colección. Y como os comentaba. Esta maceta cuesta 2 euros. Seguimos con otra jabortia que me dejó sin hablar. Os estoy hablando de esta. Es la primera vez que encuentro esta variedad de jabortia que se vende aquí en las islas. Estoy súper súper contenta con esta adquisición. Os voy a hacer también un zoom de cerca para que la podáis apreciar. Como os comento. Todas estas macetas tienen el mismo precio. Cuestan 2 euros. Y esta desde mi punto de vista es una jabortia más no tan común. Más difícil de conseguir. Y me hice con una de ellas. Fíjense también la transparencia de sus hojas. Qué bonita es. Me parece preciosa. Vale chicos. Pues vamos a seguir con esto. Que lo que creo que es una cedeberia leticia. Corríjanme si me equivoco. Pero creo que es eso. Una cedeberia leticia. Está preciosa. Ahí lo que más me gusta del vivero. Es que las plantas que son de sol. Las tienen ya en una zona soleada. Así que ya vienen con sus colores. Y aclimatadas al sol directo. Miren esta qué bonita está. Chicos. Está preciosa. Os voy a hacer también un zoom de cerca. Para que la podáis apreciar bien. Está maravillosamente bonita. Creo que por aquí incluso va a florecer. Y lo que vamos a hacer ahora es trasplantarlas a todas. Para que crezcan muchísimo más. Si queréis ver el vídeo donde las trasplanto. Dejádmelo en los comentarios. Y os haré un vídeo trasplantando a todas estas maravillas. Por otro lado tengo esta echeveria. La compré por sus colores. Es una echeveria súper blanca. No sé si es la lilacina. Si encuentro su nombre. Os lo dejaré también por aquí. Miren qué maravilla. Os hago un zoom de cerca también. Para que la podáis apreciar con detalle. Tiene sus hojitas anchas. En forma de cucharita. Terminan en punta. Tiene bastante pruina. Y me da la sensación de que se torna un poquito rosada con el sol. Es preciosa. Es mini, mini, mini. Pero es súper, súper bonita. Así que también la quise incluir en mi colección. Vale chicos. Pasamos con esta aleta de tiburón. Miren qué maravilla de planta. Esta no la tenía en mi colección. También es un poco complicada de conseguir aquí. Os voy a hacer también un zoom de cerca. Para que la podáis ver bien en detalle. Miren qué bonita está. Está súper linda también chicos. Y por último tenemos este Aeonium variegado. Que me tiene enamorada. Que planté ya en esta maceta. Porque venía como este. Fijaros que se me está cayendo para un lado. Este lo quise plantar ya. Y miren qué maravilla de Aeonium chicos. Además en esta maceta que la pinté yo. No me digáis que no está adorable. Está preciosa este Aeonium en esta maceta. Os voy a hacer también un zoom de cerca. Viene una rosetita de un tamaño un poquito más grande. Y dos más pequeñitas. Venían las tres juntas. Yo las separé. Y plantea los dos hijueros aparte. Para reproducirla. Y este Aeonium variegado. Es la primera vez que lo veo aquí. Y me encanta todo lo que sea variegado. Lo adoro. Y los Aeonium saben también que tengo un vídeo sobre Aeonium en mi canal. Os lo dejo por aquí por si no lo habéis visto. Os enseño mi colección de Aeonium. Y lo que son variegados. Quería empezar a incluirlos en esta colección. Porque todavía no tengo ninguno. Así que lo vi y no me pude resistir. Seguimos chicos con esta crestación. Miren qué cosa tan bonita. No sé exactamente qué suculenta es. Pero me encantó la crestación que tiene. Es hermosa. Os hago un zoom también. Para que la podáis apreciar en detalle. Oye. Esas manchitas que trae son de la cal del agua. O sea no se preocupen. No tiene hongo. No tiene nada. Están bastante sanas. Y justo hoy las estaban regando. Así que ya sé que vienen regaditas. Y tengo que tomar la precaución de no regarlas. Hasta dentro de mínimo 10 días. Y esta es chicos. Preciosa. ¿A que sí? No sé qué variedad sea. Así que no sé si os voy a poder dejar su nombre. Si lo he encontrado. Ya os habrá aparecido por aquí debajo. Esto es un sedum. Miren qué sedum chicos. Es un sedum mini de hojitas diminutas. Es precioso. Os hago un zoom también. No puede ser más lindo. Dan ganas de comérselo. Es súper súper bonito. Me encantó. Tiene unos colores así como los de... Me parecen lentejitas. Como si fueran unas lentejitas. Es súper bonito. Y nos he comentado. Disculpen chicos. Este tamaño de maceta cuesta $2.50. Este tamañito. Que son las dos anteriores que hemos visto. Y esta. Su precio es $2.50. Y aquí os lo dejo. Precioso también. Pasamos con lo que pareciera ser un pachifitum. Está florecida. Trae dos varas florales. Os enseño cuál es su flor. Una flor rosadita. A ver si me enfoca la flor. Y no me enfoca a mí. Bueno ahora os la enseño de cerca en un zoom. Y los colores también es azul con rosado. Muy 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 bonito este pachifitum. Fijaros. Viene un poquito inclinado para un lado. Ahora lo trasplantaremos. Pareciera que la tierra trae bastante fibra de coco. Así que la fibra de coco retiene más humedad de la que a mí me gusta. También está en una zona mucho más calorosa que esta. Y yo le voy a quitar. Y yo le voy a quitar todo este sustrato. Y se lo voy a cambiar por mi sustrato para cactus y suculentas. Le vamos a cortar la floración. Porque ya se le está secando. Y ya veréis lo feliz que empieza a crecer. Precioso también chicos. Seguimos con mi suculenta. Bueno no os puedo decir mi suculenta preferida. Pero sí una de mis suculentas preferidas. Que es este Aeonium verde, rosado y amarillo. Precioso chicos. Me tiene enamorada. Solo había uno. Si llegan a ver más de uno me hubiera traído más. Porque llevo detrás de esta suculenta muchísimo tiempo. Y solo la consigo crestada. Yo tengo una crestación de este Aeonium. Pero no tenía la roseta normal. Sin crestación. Os voy a dejar por aquí una fotito de mi crestación. Que está hermosa. Y esta es la roseta normal. Tiene un tamaño bastante bueno. Mirad. Y lo que se está cambando para un ladito. Entonces lo que yo creo que voy a hacer es decapitar por aquí. Y volver a plantar. Así del tallo también la reproduciremos. Y nos saldrán más hijuelos. Fijaros que la pobre como se está cambando. Sus raíces. Ha sacado raíces aéreas para poderse pegar en el sustrato. Y tener un poquito más de. Estar un poquito más enraizada. Más firme. Así que esta lo que voy a hacer es eso. La cortaré por aquí. La propagaré. Y dejaré el tallo a ver si me saca más hijuelos. Pero fijaros. Os la enseño de cerca. No. Es hermosísimo chicos. Súper, súper, súper bonita. Seguimos con este calanchoe. Y me lo traje porque no es el calanchoe común. Es otra variedad de calanchoe tomentosa. Porque esta variedad es marrón. Fijaros que es mucho más oscuro. Que el que yo ya tengo en mi colección. Os voy a dejar una foto por aquí. Del que yo tengo. Para que lo podáis comparar. Es totalmente diferente. Esta es otra variedad de calanchoe. Y me parece hermoso. Esta maceta de este tamaño. Fijaros que es un tamaño diferente a este. Ya cuesta 3,25. Este tamaño de maceta 3,25. Y es hermoso. Y es hermoso también chicos. Os enseño una crásula que yo me pedí online. Porque no me conseguí aquí. Y además me costó bastante cara online. Y me costó 5 euros online. Y encima se me ha muerto. Imaginaros. Y aquí la conseguí por 3,25. Y es esta crásula de aquí. Es preciosa. Es una crásula mini, 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 mini. O puede ser un zoom de cerca también. Para que la podáis apreciar. Es verdecita. Y se tornan sus puntitas rojitas. Con el sol. Súper, súper bonita. Y mini, mini, mini. Me encanta. Súper linda chicos. Pasamos ahora a esta hermosura. Pues aquí no es nada común. Y hoy la conseguí. Y me la quise traer a mi colección también. Porque es muy extraña. Muy exótica. Y muy, muy linda. Fijaros que bonita es. Os hago un zoom de cerca también. Para que la podáis ver bien en detalle. Veis que tiene sus hojitas como si fueran estrellas. Y un verde intenso. Muy, muy, muy bonito. Esta maceta está pesadita. Está bastante mojadita su tierra. Bueno chicos. ¿Y qué me decís de esta crásula? Miren qué maravilla de crásula. Aquí dice que es la crásula Excelent. Pero no sé si está bien el nombre. Porque ya he detectado varios fallos en las etiquetas. Os hago un zoom de cerca también. 3.25 también costó. Es una crásula muy, muy linda y muy rara. Tampoco la había visto nunca aquí. No es nada común. Se me está yendo un poquito para un lado. Así que le urge ya trasplante para dejarla más fija. También con los transportes. Pues entiendo que las pobres se desplanten un poquito. Aquí queda. Preciosa chicos. Y ahora seguimos con lo que yo creo que más me ha sorprendido de todo esto. Y son las macetas de mayor tamaño. Si me seguís hace tiempo sabréis que yo normalmente lo más grande que compro es este tamaño de suculenta. No suelo invertir mucho dinero porque crecen relativamente rápido. Y las prefiero pequeñitas y que se vayan creciendo y aclimatando a mi hogar. Pero no me pude resistir esta vez chicos y compré de maceta mucho más grande estas hermosuras. Esta es sin duda la suculenta preferida de toda esta compra. Esta y el Aeonium de antes son mis dos suculentas preferidas. Y no me podréis decir que esto no es una maravilla chicos. Qué espectáculo de suculenta. Sus hojas, sus colores. Todo es maravilloso. Os voy a hacer un zoom también. Esta suculenta es lila. Un lila como intenso. Sus hojitas son como las de una coliflor. Esta me costó 5,50. Pero los pagué con gusto chicos. Porque esta suculenta no la había visto nunca aquí. Y me encanta. Es preciosa, preciosa, preciosa. Trae bastante pruina también. Y solo con ver los colores ya sé que es una suculenta de pleno sol. Luego seguimos. Esta costó 5,50. Fue la más cara porque esta ya estaban a 4,50. Esta creo que es una Echeveria. Aquí pone Crassula. Pero yo creo que es una Echeveria. Miren qué maravilla de Echeveria. A 4,50. Miren qué buen tamaño. Normalmente en los viveros de Gran Canaria este tamaño de suculenta ya valen entre los 5 y los 6 euros. Y aquí en Mogán están a 4,50. Que son los mismos precios que yo pagaba en Tenerife. Para que lo tengáis en cuenta. Es preciosa. Su tamaño también está súper bien. Os hago también un zoom de cerca. Es una suculenta. La hoja es un poquito más larga. También termina en punta. Es un color lila intenso. Súper, súper bonito. Además me está regalando un hijuelo por un lateral. Un tip que os quiero dar es que cada vez que vayáis a comprar suculentas. Os fijéis y elijáis las que traen hijuelos. Porque por el precio de una os estaréis llevando varias. Ya después con el tiempo separáis esos hijuelos. Y ya tenéis planta madre. Y tenéis otras plantas también de una misma compra. Por otro lado tengo esta. Que creo que es una planta que yo ya tengo en pequeñita. Pero me la traje grande ya. Porque me parece preciosa. Esta Echeveria se pone en lila con el sol. Es súper bonita. Os hago un zoom también. Esta costó 4,25. Ya las que son grandes van variando los precios. No sé el motivo. Unas cuestan más. Otras cuestan menos. Pero todas rondan entre los 4 y los 5. Entre los 4,5. Y los 5,5. Más o menos. La diferencia de un euro. Un euro y pico. Y esta como os comentaba. Yo la tengo en pequeñita. La compré hace tiempo. Casi se me muere cuando la compré. Porque me vino florecida en su ápice de crecimiento. Y se me murió después de florecer en su ápice de crecimiento. Si no sabéis que las suculentas florecen. Cuando florecen en el ápice de crecimiento mueren. Y os está pasando. Y queréis salvarlas. Os voy a dejar por aquí un vídeo que os grabé. Sobre qué hacer cuando las suculentas florecen en su ápice de crecimiento. En la zona central de la roseta. Y lo que se me murió. Pero me dejó varios hijuelos. Que todavía están bastante pequeñitos. Y no crecen muy rápido. Entonces. Bueno. Pues me quise hacer con una roseta madre. Y aquí está. Preciosa. Y chicos. Por último. Tenemos esta Echeveria. Que tengo mis dudas. No sé vosotros qué opináis. Tienen distinto precio. Así que no deberían de ser la misma. Pero quiero que me dejéis en los comentarios. Si pensáis que es la misma suculenta. Yo tengo mis dudas. Os voy a hacer un zoom de cerca de las dos. Para que me digáis. Para mí no son la misma. Para mí una es más gris. Y la otra es más lila. Y luego una tiene las hojas más alargadas. En forma de punta. Y la otra las tiene más en forma de cucharita. De todas formas. Como una de ellas me va a florecer. Además trae tres varas florales para sacar. Cuando me florezcan las dos. Ya podré comparar la diferencia de flor. Y ver si son la misma. Pero yo me la traje ante la duda. Porque estos colores. Los negros y las rosas. Son mis colores preferidos de suculentas. Y como no estaba segura de que fueran la misma. Me la traje también. Esta me costó $4.25. Bueno chicos. Si os interesa un vídeo a continuación de este. Donde os enseñe como trasplanto todas estas maravillas. Dejádmelo por los comentarios. Decidme si queréis ver un vídeo sobre trasplantes. Con estas preciosas suculentas. Bueno chicos. Pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha entretenido. Si os han gustado estas hermosas suculentas. No olvidéis dejar vuestro me gusta. Y compartir este vídeo. Con todas esas personas que crean. Que les pueda gustar también. Así hacemos crecer esta pequeña comunidad plantil. Y te voy a dejar también por aquí mi Instagram. Te lo voy a volver a recordar. Tu jardín suculento. Para que vayas a seguirme por allí también. Os lo recomiendo. Subo muchísimo contenido también sobre jardinería. Y si eres nuevo por aquí. Y todavía no te has suscrito a esta comunidad plantil. Suscríbete en este canal. Únete a nosotros. Dale a ese botoncito rojo que pone suscribirse. Y únete a esta preciosa comunidad suculenta. Bueno chicos. Pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo. Y nos vemos el próximo domingo. Chao.